El objetivo de esta iniciativa que presento reforma la fracción quinta del artículo 223 la fracción novena del artículo 226 y los artículos 231 y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como también la fracción 12 del artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con la finalidad de incorporar los conceptos de protección ambiental y sensibilización sobre las causas y efectos de la variación climática por otro lado también establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y televisión y audios restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter ambiental de la misma manera propone que los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación con una duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir temas ambientales, educativos, culturales y de interés social ante los graves impactos de los efectos negativos del cambio climático considero necesario incluir que la programación se difunda a través de la radiodifusión o televisión y audios restringidos para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima es fundamental que la población conozca qué es el cambio climático cuáles son sus efectos cómo pueden ayudar a cuidar el ambiente y reducir emisiones qué significa el calentamiento de la atmósfera y sobre todo que sepan que las actividades humanas son la consecuencia directa del aumento de la temperatura de nuestro planeta en fin, hay mucho que informar sobre este tema es indispensable que la sociedad se preocupe por su entorno para que posteriormente lo mantengan y fortalezcan en una cultura de respeto de conservación y de protección para el mismo para lograrlo debemos estar informando sobre los beneficios que obtenemos de los ecosistemas y saber que todos los daños ocasionados repercutirán directamente en nuestro bienestar las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión permiten tener acceso a información de interés nacional e internacional el cambio climático constituye un tema de seguridad nacional es por ello que considero necesario aprovechar el beneficio que brindan estas dos leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para que llegue a la población información oportuna la cual será un apoyo para que la sociedad participe de manera activa en el cuidado del medio ambiente y que con pequeñas acciones diarias multiplicadas por todos los habitantes de este gran país generaremos cosas muy buenas para el ambiente y en consecuencia para nuestra salud por su atención muchas gracias es cuanto señor presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!